Unos músculos así de grandes Mi papá trabaja en el barco y mi papá nada más rápido que un balcón Mi mamá es grande como un gigante Es muy fuerte como Superman Con el me siento que estoy protegido Nada, nada me importa hacer mal No hay nadie como mi papá Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tu papá Tú quieres ser como Jesús Tú quieres ser como Jesús Por eso yo quiero ser como tú Tú eres como tú Tú eres como tú Yo quiero ser como tú Tú eres como tú Tú eres como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Papá Tú quieres ser como Jesús Tú quieres ser como Jesús Por eso yo quiero ser como tú Papá, yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tu papá Tú quieres ser como Jesús Tú quieres ser como Jesús Por eso yo quiero ser como tú papá Papi, papi, sí